Esta es una opción para aquellos que no puedan costear un VPS de pago. Nosotros trabajamos siempre con planes de pago, 10 o 20 dólares mensuales. Aunque en lo que va del último mes, tenemos un cliente que estuvo trabajando con esta versión. Yo me tomé tiempo de empezar a controlar un poco el desempeño y no he visto realmente gran diferencia. Claro que eso podría cambiar. De todas maneras, en lo que falte para terminar el año, yo voy a conectar una de mis cuentas de MetaTrader con este VPS. Bien, y ya te voy a estar contando. Bueno, hay que arriesgar, no queda otra. Ahora, nos vamos hasta la parte de abajo donde dice Amazon Web Servers. Luego, voy a donde dice crear una cuenta, aquí, crear una cuenta de Amazon Web Servers. Bien, aquí tienes que poner tus datos reales, porque luego van a verificar tu correo, tu teléfono, seguramente una tarjeta de crédito, de débito. Es importante que guardes estos datos en un documento. Yo lo estoy guardando acá abajo. Nombre de la cuenta. Por las dudas voy copiando. Continúo. Bueno, tipo de cuenta. Personal. Estado o provincia. Código postal. Y listo. Crear cuenta. Bien, ahora tengo que poner el número de una tarjeta de crédito o de débito real. Porque la van a verificar también. No vayas a poner cualquier cosa. Una vez que completa los datos, voy a poner verificar y añadir. Entonces, pongo el número de teléfono. Comprobación de seguridad. F-X-W. Y, ¿dónde está mi teléfono? Envío SMS. Listo. Ya tengo el código. Verificar código. Su identidad se ha verificado correctamente. Continúo. Y ahora tengo que elegir el plan. Como puedes ver, para que tengas una idea de lo que sale. Contratar uno de estos BPS. Tengo que elegir la versión gratis. Le damos la bienvenida a Amazon Web Service. Bien. Lo siguiente es que debo ir al inicio de sesión en la consola. Hago clic justo ahí. Bueno. Una vez que estás acá, tenés que ir donde dice dirección e-mail, con el que te registraste. Poné siguiente. Poné siguiente. Contraseña. Bueno. Ahora que estamos en la consola de administración de AWS. Nos vamos a la parte donde dice ejecute una máquina virtual. Bueno. Ahora tenemos que elegir cuál es el sistema operativo que voy a utilizar dentro de mi servidor virtual. Como trabajamos con Windows, nos vamos a esta versión free. Que dice Microsoft Windows Server 2019 base. Seleccionamos. Y ahora tenés que elegir. Bueno. Aquí ya está marcado. Ok. Entonces. Ponés donde dice revisión y lanzamiento. Y aquí simplemente tenés que poner lanzamiento. Bien. Aquí se genera la llave para poder ingresar al servidor virtual. Entonces. Vas a poner crear una nueva llave. Acepto. Lanzamiento. Listo señores. Su instancia se está lanzando. Entonces nos vamos abajo. Y ponemos donde dice ver instancia. Bueno. Una vez que tengas la comprobación de estado en verde. Lo que vas a hacer es. Ir donde. No. Aquí. Acciones. Conectar. Bien. Ahora te vas. Donde dice. Descargar archivo de escritorio remoto. Bien. Se descargó. Tienes que hacer. Obtener contraseña. A ver. Y acá tenés que cargar la llave. Que es este archivo con extensión PEM. Cargó acá. Voy a abrir. Listo. Ahora sí. Descifrar contraseña. Descifrar contraseña. Listo. Ahora me voy. Al servidor de. Al servidor remoto. Perdón. A la conexión a escritorio remoto. Conectar. Administrator. Listo. Le pongo que sí. Y ya tiene que entrar. Por favor. Listo señores. No hay más historia. ¿Sí? Bastante facilito. Por ahora tenemos. Un BPS. Es gratuito por un año. Y ya nos estamos ahorrando. 10 o 20 dólares también. Mensuales. Que podría salirnos. Un plan de pago. Nada más señores. Hasta la próxima. No hay más. No hay más. No hay más. Gracias.